... Datos que me están llegando desde Joffre. Policía de barrio Joffre me dice... Quiero leerlo textual porque no quiero cometer errores de lo que me dicen. Chelo, ya hemos recibido cuatro denuncias de desaparición de mascotas en la comisaría de acá del sector. Gente que viene desesperada en busca de su mascota. Recordemos el dato que te dábamos bien temprano. Hay varias denuncias que están diciendo que en barrio Joffre Norte desaparecen gatos, gatos, aparentemente para que se los coman. Porque los comen. No lo decimos nosotros. Búscame el testimonio cortito, Juncal, por favor. Si apareces arañado en Joffre, vas preso. Y te están buscando. Te están buscando. Escuchen el testimonio de esta vecina, sumado a los testimonios que me van llegando. Escuchen. Hola, buenas tardes. Sí, a mi hija también se le perdió hace dos meses el gato. El de la vuelta también. Desaparecieron como tres, cuatro gatos. Y nos enteramos que hay alguien que se los come. Entonces, era un gato que estaba muy adentro de la casa y se fue y no volvió nunca más. Y nos enteramos que hay alguien que los agarra y se los come. Entonces, yo amo a los animales. Yo tengo una gata, pero yo la encierro a la hora de la siesta y la encierro a la noche a las nueve, a las diez y ya la tengo encerrada. Porque si no, se van los gatos. Y ahí aprovechan de agarrarlos. Conmoción en Barrio Joffre. Desaparecen gatos y los vecinos denuncian que se los comen. No solamente esto, sino que hay vecinos que están denunciando que no solamente están desapareciendo y se están robando las mascotas, sino también mobiliario urbano. Esto sucede en Joffre. Ya sabés, testimonio que nos va llegando a nuestro WhatsApp. Testimonio que va llegando. 3, 5, 1, 5, 46, 26, 86. 3, 5, 1, 5, 46, 26, 86. Te escuchamos. ¿Nos querés contar? ¿Nos querés contar qué es lo que pasa en Joffre? Te escuchamos. Mandanos un mensaje, mandanos un audio, mandanos un video, lo que vos quieras. Te escuchamos. Nos vamos a la pausa. Ya venimos aquí en La Mañana Edsa.